...y transparencia. Agradecemos la presencia de los representantes de las cámaras empresariales, de los gobiernos municipales, consejeros de Fechar, FICOSEC, estacionómetros, medios de comunicación y demás invitados. Sin más preámbulo y para iniciar con este informe de labores, me permito presentar a nuestros invitados de honor. Ingeniero Jaime Treviño Rivera, presidente de Canasinta. Señor Daniel Torre Chávez, presidente del Consejo Municipal de Estacionómetros de Elicias. Ingeniero José Eduardo Faudoa, presidente del Consejo Local de Elicias, Fechar. Ingeniero Héctor Jurado Sánchez, presidente estatal de la Fundación del Empresariado. Ingeniero Eliseo Compián, presidente del municipio de Elicias. También nos acompañan como invitados especiales, el contador público Héctor Ramón Sáenz Guerrero, presidente del Consejo Municipal de Estacionómetros, Mioqui. Así también, en representación del licenciado Ismael Pérez Fabián, presidente del municipio de Mioqui, nos acompaña el licenciado Marco Fierro Montoya. En representación del presidente del municipio de Julínez, el licenciado Armando López, nos acompañan los señores Alberto Palacios y Luis Alberto Domínguez. Un principio básico de una sociedad sana es el diálogo abierto y la transparencia. Le pido a nuestro anfitrión, al ingeniero Eduardo Faudoa, presidente del Consejo Local de Elicias, haga de su conocimiento los resultados de los trabajos de fechar en el año 2016. Bien, buen día. Lo vamos a manejar desde aquí, entonces, para hacerlo más confortable para todos, lo voy a leer, voy a leer mi mensaje sentado. Y me da mucho gusto que estén todos por aquí. Me da mucho gusto que haya venido también Rodolfo Rodríguez por ahí, el arquitecto, que es nuestro apoyo en Estacionómetros de Saucillo y a todo el Consejo Local. Muchas gracias por acompañarnos. Bien, pues un escritor polaco llamado Stanislav Lenz dijo una vez, un sueño solo puede triunfrar sobre la realidad si se le da una oportunidad. Hoy aquí, como hace más de 25 años, seguimos teniendo un gran sueño, el de ayudar a nuestra comunidad y tenemos también una gran oportunidad, la de afrontar una situación difícil, tanto económica como social, y convertirla en una ventaja, en una ocasión para hacer nuestro mejor esfuerzo y lograr nuestro sueño. Y la clara de todo esto es la unidad. En el pasado nos hemos enfrentado ya a problemas y los hemos superado y los seguiremos no solo superando, sino afrontando con éxito, mientras estemos unidos, organizaciones de la sociedad civil, las autoridades municipales de cada uno de los municipios de nuestra región, la sociedad y en sí, y los medios que siempre nos ayudan a compartir y permear toda esta información y todos estos trabajos. Yo me pregunto, ¿cuál es el éxito que realmente vale la pena? ¿Por qué estamos todos aquí reunidos? Porque queremos generar un desarrollo humano y social, queremos apoyar a aquellos que más lo necesitan. Y porque sabemos que las grandes oportunidades para ayudar a los demás raras veces vienen. Fue una gran oportunidad lo que creó Fechaca hace más de 25 años, el problema de la inundación en Chihuahua, y esas oportunidades grandes donde todo el mundo nos aplicamos, suceden afortunadamente pocas veces. Pero día con día existen muchas pequeñas oportunidades, y esas a veces no nos aplicamos. Entonces, unidos es como sabemos que gota a gota podemos hacer la gran diferencia en nuestra sociedad. Como dijo un gran hombre, de lo que tú y yo hagamos dependen muchas cosas grandes. Dependen, en cierta medida, por supuesto, en nuestro estado, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, y en ello nos vamos aplicando oportunidades de educación básica integral de calidad, de salud preventiva y desarrollo de capital social. Así que hoy les doy la bienvenida y les agradezco a todos ustedes por estar aquí. En especial les agradezco la presencia a nuestro presidium, que ya fue debidamente presentado, a Ramón Loya, presidente de Canaco, que se integró un poquito más tarde. Me da mucho gusto, Ramón, que estés por aquí. Y a cada uno de los que ya Maribel nos hizo favor de presentarnos. Ahora, en mi responsabilidad como presidente del Consejo Local de Elisias, empezaré este ejercicio de rendición de cuentas de las actividades realizadas durante el año 2016. Este año invertimos alrededor de 9 millones de pesos en el cofinanciamiento de 41 proyectos sociales implementados en las zonas más necesitadas de Elisias, Julímez, Miocchi, Rosales y Saucillo. Más de 9 millones de pesos, sin considerar los más de 3 millones de pesos que fueron en el proyecto de estacionómetros de Saucillo. O sea, adicionales, que ese era un proyecto que ya se tenía provisionado. Como ustedes saben, FESAC es una organización apartidista, autónoma y sin fines de lucro, dirigida por empresarios chubobeses y dedicada a financiar proyectos en materia de educación básica, salud preventiva y formación de capital social. En materia de educación, invertimos 5.6 millones de pesos en 27 proyectos sociales. En el área de desarrollo de capital, realizamos un aporte de 1.8 millones de pesos en 7 proyectos. Y en materia de salud preventiva, se invirtieron 1.5 millones de pesos en 7 proyectos también. Elegimos 3 proyectos para ampliarles más representativo de estas tareas. Y en el área de formación social, invertimos en la profesionalización de los líderes sociales a través de la Asociación Centro para la Profesionalización de la Sociedad Civil, mejor conocida como CEMPRO, donde apoyamos a más de 100 organizaciones de la sociedad mediante servicios de capacitación, consultoría y acompañamiento técnico. Se fortalecieron las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil de la región Centro Sur del Estado, con fin de promover su participación ciudadana y ayudarles a que mejoren su intervención en la comunidad. Muchas gracias por ahí al Consejo de CEMPRO, a Oscar y a los muchachos que hacen su tarea y nos han ayudado mucho con esto. Adicionalmente, en el área de salud preventiva, apoyamos un total de 7 proyectos, entre ellos el programa de apoyo a la mujer embarazada de la asociación Yo Amo a la Vida. A través de orientación psicológica y capacitación para el autoempleo, se mejoró el bienestar emocional de más de 100 mujeres embarazadas. Se dieron pláticas de prevención y de formación orientada a la vivencia de la sexualidad sana a más de mil jóvenes y a casi 500 padres de familia. Apoyando a las madres de familia, fortalecemos la cultura de la vida y la esperanza en nuestra sociedad. En tercer lugar, queremos recalcar los logros alcanzados a través del Consejo Municipal de Estacionómetros de Mioqui. Muchas gracias a los representantes que nos acompañan de Mioqui. En ese proyecto que iniciamos hace poco más de tres años, a la fecha se han beneficiado 43 escuelas y 12 asociaciones civiles. De ese municipio. Además de otros proyectos en pro de la comunidad mioquense, para un total de 3 millones 599 mil pesos, adicionales a lo que Fechac invierte a través de otros programas. Esto se logró por Mioqui y para Mioqui, con la tarea de parquímetros de ese lugar. La vocación de servir es escasa. Es escasa y es estresante. Hace rato teníamos una plática con Héctor y con un aliado de muchos años, el contador Daniel Torres, que nos apoya en parquímetros. Hay muchas veces que nos cansamos. Ustedes estarán de acuerdo. Es voluntario y no mucha gente lo aplica. Somos los mismos y hay momentos en que nos dan ganas de ya no ir porque tengo mucho trabajo. Se los confieso, lo he vivido muchas veces. Pero aquí seguimos aplicados. Tenemos que hacerlo y queremos hacerlo. Entonces les comparto ese sentimiento porque sé que ustedes lo han tenido como voluntarios y espero que siempre lo superemos. Dentro de este marco de acciones quiero agradecerles especialmente a quienes se sumaron a la inversión de proyectos que apoyamos en el año, a quienes hicieron formar de nuestro gran proyecto, muy en especial al Consejo Municipal de Estacionómetros de Delicias, donde hacemos alianzas año con año, y a todos los aliados y amigos que colaboraron con nosotros durante el año pasado. Muchas gracias. Quiero resaltar la participación y colaboración de mis compañeros consejeros que conforman el Consejo Local de Delicias, todos ellos empresarios que de manera voluntaria dedicamos más de 1.850 horas administrando, supervisando, tomando decisiones, trabajando hombro con hombro con las organizaciones, realizando gestiones, etc. Todo para poder avanzar en nuestra sociedad. Quiero reconocer su esfuerzo, su compromiso y la sensibilidad que afrontan en este reto. Muchas gracias a todo el equipo por estar ahí. Quiero también agradecer al equipo operativo, Enrique, por ahí andas. El equipo operativo que lidera en primer grado, Enrique, con el apoyo de los chicos de centro que estaban ahí en el mismo edificio. Gracias por su esfuerzo. Definitivamente no sería posible sin todos ustedes. Y a quienes son los que están aquí afuera palpando directamente las necesidades de la comunidad. Ellos son los que lo hacen. Quienes por convicción trabajan con el sueño de cambiar las circunstancias de mucha gente. Ellos son nuestros amigos de la sociedad civil organizada. Quienes implementan los proyectos sociales en donde invertimos. Creo a través de las numeraciones. Todos estos agradecimientos son recurrentes, pero sin cada uno de ustedes nosotros no pudiéramos avanzar. Y una película que me gusta, especialmente un mensaje de la película Gladiador, tal vez hayan visto, pero el mensaje aquí lo trae. En ella hay un momento en que el personaje principal dice que lo que hagamos en esta vida tiene su eco en la eternidad. Hoy yo los invito a crear ese eco, a buscar juntos mejorar nuestra comunidad, a crear más oportunidades de desarrollo humano y social. Por más pequeño que sea lo que hagamos por la sociedad, estaremos contribuyendo a un eco en el mundo, en nuestro entorno y gradualmente lo haremos más allá. Para este año el endógeno que manejaremos es voluntades que construyen bienestar. La voluntad es fundamental para hacer lo que hacemos. Porque hace falta tu voluntad y la de cada uno para transformar Chihuahua, para transformar Delicias, para transformar Sausillo, Rosales, Mion y Juli. Porque esa es nuestra responsabilidad social que adquirimos. Porque podemos y debemos. Muchas gracias.